Hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal de Fortnite Hoy voy a hablar del Caballero Gamer Que para quienes no sepan, las skins de Valenciaga hace un par de días regresaron Y hoy le voy a hacer un poco un review a esta skin Tengo que decir que gracias mil veces a Leo Totosao que me ha regalado esta skin Yo sinceramente llevaba tiempo queriéndola desde que salió las cosas de Valenciaga La primera vez tenía ganas de conseguirla Y pues bueno, las cosas de Valenciaga están todavía en la tienda Si quieren conseguirla ustedes también pueden usar el código 8bitcr Para conseguir jugar estas skins o accesorios y demás Porque también está el pack de accesorios, etc Y también el baile, el baile es bastante genial De hecho el baile es lo único que conseguí la primera vez Y ahora ya pude conseguir al fin esto gracias a Leo Así que mil gracias Y pues bueno, todos pongan gracias a Leo en los comentarios Ya que gracias a Leo tenemos este video con combos Y mis opiniones de esta skin en general Y de la skin de Valenciaga Tengo que decir que la skin de Valenciaga la mejor Para mí es Caballero Gamer con gran diferencia Opinión personal Y el del perro también es divertido La skin esta del perrito también es bastante graciosa Las dos tipas El problema es que tienen este rollo Como que intentan ser muy alta costura Moda, extraña Y como que se terminan viendo un poco raras De pronto la tipa que está con Caballero Gamer igual es cool Y no sé, es lo que les diría Pero en fin, voy a ver hoy combos Por ahora este es el combo que tengo puesto con Caballero Gamer Tengo que decirles que me di cuenta Que las cosas de Gunner le van súper súper bien Y sí, le puse el pico que es como un teclado Digo, saben, Caballero Gamer, Gamer No sé, en fin Ya les voy a mostrar los demás combos Porque encontré otras cosas interesantes Pero vean esto Las cosas de Gunner le van súper súper bien a él Le van súper súper bien Así que bueno, vamos a ir a ver de una vez combos y cosas Y ojo que mi pantalla Creo que ya está en su versión final Si les soy sincero Porque ya la he actualizado Yo creo que ahora está como Ya tiene todo el potencial del universo Tenemos aquí todas las armas Pequeño tour Arriba pueden ver el código por si quieren usarla Igual en la descripción tienen el enlace Aquí para picar de los diferentes materiales Y ver cómo se ve con el pico El área de baile aquí con los Con todos los Este, cosas estos ¿Cómo se llama? Los hologramas Igual uno puede hacer sus propios bailes Y poner que los hagan los hologramas La zona 1 Que es el área de botes y demás Que esto ya está totalmente listo Y hay ciertas monedas secretas por ahí Interesante Y además la nueva zona Que está por acá Que ahora sí la renové a full Es una zona para vuelo libre Uno puede ir, venir aquí Y tirarse libremente Eventualmente si dejan poner estelas Me gustaría que aquí se vieran Porque es la única cosa Que no puedo mostrar en mi pantalla Por ahora Pero sería como el lograzo con eso Pero en fin Solo para que lo vieran Por si no habían estado pendientes De la pantalla y su mejora Y además ahora hay tres cosas De los gramos aquí Para poder ver Por si hay tres personas o más Puedan ir checando cada uno por separado Pero en fin Vamos a mirar combos Con Caballero Gamer De Valenciaga Tengo que decir que la ironía Y se lo puse por ahora Solo para que ustedes lo vean La mochila que viene con él Que es esta De Valenciaga Es bonita La veo súper bien Para un montón de otras skins Pero para él no me gusta Es cosa normal Y la voy a usar con otras cosas Se los digo Fijo, fijo, fijo Porque es una muy buena mochila Limpia, oscura y tal Pero para él no me gusta Además una cosa con Caballero Gamer Que decir es que tiene dos estilos Que son bastante diferentes Este es el estilo plateado este Que siempre se llama Estilo Caballero Gamer Y el estilo Caballero Gamer Sigiloso Que lo que hace es Quitarle lo plateado brillante Por este negro mate Es básicamente Sí, es el cambio que hace No hay ninguna otra cosa Que cambia en su ropa Ni nada por el estilo Hasta donde me doy Con decirlo Nada más cambia Lo que cambia es el metal Básicamente nada más Y pasa este color mate Que es un feeling Muy distinto de skin Ok Así que de hecho Vamos a empezar por este Que creo que es el que más gente utilizaría Que es el full color negro Y vamos a mirar las cosas Y luego les mostraré estilos También con el plateado Ok Tengo aquí un montón de cosas puestas Para probar con él Porque pueden ver Todo lo que sea metálico Oscuro Yo podría verlo Esto no es metálico oscuro Pero el rollo gamer Igual le va bien ahí Además que es color oscuro Y le da un poquito de brillo Una pincelada de color Esa me hizo graciosa No es que crea que sea perfecta Igualmente aquí Por lo oscuro Es más que nada Lo que lo pongo No me gusta tantísimo Esto no lo veo mal Las espaditas Nada mal Las de Deadpool Esto es más con el plateado Ya las vamos a ver Esta sí que la hallo bien Tiene un poco este rollo Como metálico extraño oscuro Aunque igual No es mi favorita La luna Para ponérsela Sinceramente Fue una cosa más de color Nuevamente Esto se ve mejor Con el plateado Por el rollo De la cuevita Esta metálica Aunque el problema Es el morado Que tiene De pronto si uno usa Todos los accesorios De este skin Que eso fue de un pack Podría ser Esta me gusta bastante Subyugadora Que es este escudo negro Con rojo Súper bonito Igualmente aquí Este es plan de contingencia De la temporada 3 Son bastante vivos Estos dos accesorios Este Yo creo que este tal vez Es el accesorio Que más combina Porque es negro Metálico Mate Con un detalle rojito Amigos Aunque si que hay que decir Que lo que tiene la máscara Es más Tiene un rollo Más tipo naranja Si que es muy rojizo Pero es como naranja Luego como les digo Las cosas de Gunnar Esto le va a ir mejor aún Al estilo plateado Ya lo veremos Lo de Condor De hecho las cosas de Condor También le van bastante bien A este skin Nuevamente lo plateado Y de hecho eso se le ve muy bien Al estilo plateado de él La mochila con la que viene Esta que de hecho No está nada mal Es otra mochila alternativa Pero esa si que es más Negro con rojo y tal Y esto se ve también mejor Con el estilo plateado Por ahora vamos a elegir Este Si les parece De pronto esta Subyugadora Es el que escudo Epicos Misma historia Vamos a ir a favoritos Y mirar aquí tengo Un montón de opciones Tengo que decirles que Como les digo Todo lo que sea metal Oscuro Metal mate negro Súper bien Esto del Batman que ríe Del Batman acorazado Del Batman punto cero Esta particularmente Me gusta un montón con él Con este estilo Porque digo Le va bastante bien Por su armadura y tal Las cosas de Gears of War Y Halo en este caso Estas le vienen súper bien Las de Gears of War Específicamente que me gustan Un poco más Pero el de el mazo Este martillo de Halo También le viene bien Esto le va muy bien Con el estilo plateado Igualmente aquí Ya vamos a ver eso Este le va bien Con cualquiera de los dos estilos Súper bueno Si ustedes tienen Club de Fortnite Y consiguieron la mochila De esa secreta Especial Estos aunque sean de pizza Igual le vienen bien Esto por el rojo y el negro Aunque aquí casi no se ve el rojo Disculpas Pero sí que tiene bastante rojo Masa mutación Bastante buena también Bastante buena Aquí los ¿Cómo se llaman estos? Los masa mutación genética No perdón Perdón que estoy diciendo Manguales Que manguales de cor Dios mío Instigador Esto es viejísimo Esto es temporada 3 Efectivamente El teclado que les dije Igual es un pequeño extra gracioso No se lo voy a negar Me gustaría tener la mochila Que es una PC PC Gamer Pero sé que eso viene Con una skin específicamente Y no Si la mochila La tendrían por separado De pronto haría un set Con esas dos cosas Porque sería divertido Pero en fin A la barda de nieve Que esta es de Sloan Esta es súper buena Esta hacha Súper buena Al club de Fortnite Nuevamente las cosas De este pack Le van a venir bien Si están todas juntas Aquí es donde yo diría Que esta es la única cosa De Gunnar Que no le va bien Yo sinceramente no creo Que estos picos Se la vayan a ver bien A nadie nunca Ni al propio Gunnar Se la ven bien TN Trauma Y finalmente Juramento y dolor Que son de Este ¿Cómo se llama? De De Coso esto Ah Se me fue el nombre Usted es de lo que estoy hablando A ver Favorito Vamos a ver Las alas Estas hacen muy bien Con el estilo plateado Ya lo veremos La de Matrix Bastante bien Nuevamente estilo plateado Ya habíamos mostrado La mochila Esto combina con la mochila Condor reitero La tabla de Este Lexa Eso es de Core De temporadas 8 De hecho es bastante buena Las cosas de Core también La ala de Gunnar Súper buena Sombra sigilosa Bastante bien Y disparaguas Que nada mal También De aquí vamos a poner Tal vez la de Matrix Para hacer una combinación Un poco más rara Y por ahora Solo por mostrarles Aquí no tengo seleccionado Ni nada Pero la estela De fuego Es la que más me primero Gustando con él No sé por qué Les voy a ser sincero Porque no es como Que uno diga Oh es una skin de fuego No Pero no sé Como que tiene un rollo Cool que él vaya Bajando en llamas No me preguntan No me preguntan No me preguntan No me preguntan Literalmente No hay ninguna razón Real Puro De decir Pero en fin Aquí tenemos el combo Que hemos logrado Y conseguido Con esta primera versión Vean que está bastante Vean la mochila Nada nada mal Y el pico Lo que les digo Está hacha Súper bonita Súper súper bonita Para él Y vamos a lanzarnos Con él me pasa una cosa curiosa Y es que Me pasa mucho Que las mochilas Se le ven Un poco grande Perdón Pequeñas para él Todas las mochilas Con todas las mochilas Le pasa eso Vean que hasta este escudo Que es tan grande Pasa eso Pero es porque El tipo de ropa que tiene Como es tan amplia Y larga Termina todo Viéndose un poco más pequeño Así que ojo con eso Por si están teniendo Alguna mochila Que de pronto No se vaya a ver Tan genial con él Puede pasar Vaya que sí puede pasar Les recomiendo Venir a testearlo Aquí en mi pantalla Pero bueno Vamos a pasar al estilo plateado Que reitero Si bien no cambia tantísimo Cambia lo suficiente Como para que las cosas Se vean muy distintas Así que aún no vamos a hacer Un repaso de todo Pero para mostrarles un poco Algunas cosas plateadas Como se ven aquí Este le reitero Que me gusta mucho Como se ve con el robotcito El con Om Las cosas de Gunner Reitero Miren eso Miren eso Aunque reitero Lo de que se va a llevar Un poco más pequeño Pero las cosas de Gunner Las cosas de Gunner Y este escudo Curiosamente tiene estilo negro Y estilo plateado Que también vuelve a combinar Bastante bien Díganme si no 10 de 10 ahí Así que nada Ninguna queja para esto Vamos a ponerle a Om Como les mencioné Que me gusta como se ve Y favoritos Aquí Ah bueno El El Bo de Livo Ahí lo pueden ver Bastante bien también De hecho está bastante cool Vean la pose Ahí todo el rollo Estilo épico El de Silver Surfer Está bien Aunque es un tono Un poco diferente No se lo voy a negar Vamos a probar El Bo de Livo El de El de El de Como se llama De Gambito Y favoritos Aquí en alas Vamos a poner La del delizador Del Duende Verde Porque es súper bonita Y ahora Papeles No los mencioné antes Adrede Para mostrarlos aquí ahorita Y es esta la situación Tenemos camuflaje De Como se llama De Bloodsport Amigos Yo se los he dicho Se los recomiendo Y recete que recomiendo Cada vez que lo digo De verdad El papel de Bloodsport Es de los mejores papeles Que hay en este juego Porque es un papel Que tiene look De arma normal Y yo sé que suena tonto Decir eso Pero a veces Ese es el mejor look Para algunas skins Saben Es lo que tengo que decir Arsenal de Cazador Este es de Predator Pero viene bastante bien Por el brillito rojo Dominador Mundial También bastante bien Negro y rojo Este sello rojo También es del mismo De la misma skin Que tenía La caballera Que tenía el coso Ese rojo y negro Aquí también Hay mucho rojo y negro En este juego Como para que no encuentren Algo bueno Y el de Este Como se llama Gunner Que no sé por qué Pero me da como Un look plástico La vez pasada Lo estaba mirando más Y como que las armas De Gunner Son de plástico No sé qué rollo Vean esto Tiene un look Parece que fuera de plástico Dígame si no Como eso es plateado Igual uno podría irse Con otro papel Ya más libremente Plateado Y está un poco En ustedes Por ahora No sé Solo por improvisar Podemos buscar Alguna cosilla interesante Plateada De pronto El de los aliens Podría ser Y pues vamos a ver El segundo set Y ya con eso terminamos Por eso es un set Totalmente alternativo De hecho creo que me gusta Un poco más este set No se lo voy a negar A pesar de que me gusta Mucho el estilo Completamente negro De la skin Pero sí que es cierto Que no está mal El plateado Es un poco más claro Este es un plateado Que va más con el Silver Surfer Que con esto Vean lo bonito que se ve Ohm Ohm se ve súper bien Ohm es del color Del color Del tono perfecto Y ahora Esperen Vamos a desplegar Vean que Ohm se despliega Y boom Vamos con el Duende Verde Es que súper buena esta ala No solo por el color Obviamente Pero es que la animación Y el rollo que tiene Es súper bonito Súper súper bonito De verdad que es una ala Re que te recomienda Si la ven de vuelta En la tienda De verdad Agárrenla 10 de 10 Pero bueno Ahí está Es lo que tenemos Ah bueno y no les mostré El pico como tal El báculo este De Gambito Que también se le ve Bastante bien Lo que no me gusta Tanto es ese brillo Como rosa Que con Gambito va bien Pero con otras skins Que no quiero usar Este báculo Terminamente es un poco raro A veces No es que esté mal Simplemente es que no sé Como que de vez en cuando Se ve extraño Pero no lo vaya mal Sinceramente Que bastante cool Se ve este set Y pues bueno Eso es todo Con Caballero Gamer Bastante buena skin Reitero que es mi favorita La de Valenciaga Y la quería conseguir hace tiempo Así que nuevamente Gracias a Leo Totosado Por hacer posible el video Si les gustó Recuerden dejar su like Suscríbanse para más Fortnite todos los días Y nos vemos en el próximo Episodio con más Adiós 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 Adiós